Quiero aprovechar para preguntarle al doctor Rópez Rossetti, que estamos en vivo con él conectados también. Doc, a propósito del tema de la comida, de los alimentos, en las frutas y en las verduras, ¿el virus puede transportarse también? En realidad, en cualquier superficie que alguien haya tosido, espectorado o estornudado, si eliminó virus, puede estar en esa superficie. Es decir, puede pasar en una manzana, puede pasar en una verdura de hoja, puede suceder. La verdad es que es probable que haya poca concentración de virus. Sin embargo, cuando uno hace las compras, lo natural, lo lógico, es mantener la higiene de los productos que se compran. Esto es, al llegar a casa, después de lavarme muy bien las manos, voy a tomar esas verduras, esas frutas, y lavarlas con abundante agua, abundante agua. También, tanto las verduras, como frutas, bananas, lo que fuera, naranjas, manzanas, también se pueden dejar sumergidas en agua con unas gotitas de lavandina. Tal cual. ¿En qué proporción? Bueno, en un litro de agua, dos gotitas de lavandina. Dos gotitas son nada más que dos gotas, aunque parezca nada. No más de dos gotas. Una o dos gotas. Y para maniobrar la lavandina, lo que siempre hay que hacer, con guantes, teniendo cuidado, porque hay gente que con la lavandina común, que es el hipoclorito de sodio, puede lastimar la piel. Pero la verdad es que si dejamos sumergido una manzana en agua con un litro y dos gotas de lavandina, en más o menos 10 minutos no queda ningún germen. Esa es la realidad. Bien, eso es re importante, doctor. Y otra cosa, que por lo menos lo estamos haciendo, cuando venimos del súper, hacemos esa compra que tenemos permitida, en lo personal, en esa misma proporción de agua y de lavandina diluida, ir limpiando todos los productos que entran a casa. Esto también es algo que tenemos que hacer. Todo lo que ingresa a casa y que va a ser comestible, sobre todo, de alguna manera limpiarlo, ¿no? Sí, todo lo que ingresa a casa y se puede limpiar sin entrar en una psicosis, sin entrar en exageración. Pero todo lo que se pueda limpiar con esa misma proporción, vale la pena hacerlo. Sí, efectivamente. Bien, doctor. Estamos como muy atentos porque te decía, van surgiendo dudas con el correr de los días y, por ejemplo, esto sobre los alimentos, sobre medidas que tenemos que extremar. ¿Hay algo que tenemos que empezar a extremar o a cuidar más todavía en esta nueva etapa que anunció el presidente, que es la prolongación de la cuarentena? Bueno, esto es lo mismo que estábamos viviendo el día de ayer, tenemos que respetarlo el día de hoy. La verdad es que impresiona que esto está funcionando. Es decir, uno puede estar contento porque uno esperaba más casos. De todos modos, hay que esperar cómo se desarrolla el tiempo. Claro. Y aparte, hay que completar este ciclo de cuarentena. Hace falta más tiempo. Sabíamos que esto se iba a extender. Si después se va a extender, aún después de Semana Santa, eso va a depender. De la evolución de la enfermedad, de la aparición de casos, puede ser que la cuarentena siga, lo más probable, con cierta flexibilización, pero seguramente va a seguir. Siempre dijimos desde el comienzo, Milba, que teníamos la suerte de saber esto con el diario del lunes. Pero desde el comienzo dijimos que nos tocaba un periodo más largo, ¿me explico? Es decir, más prolongado. Entonces va a haber que seguir trabajando en esto. Doctor, a pesar de todo y de que estamos todavía en el comienzo de lo que va a ser una batalla muy grande, quería preguntarte cuál es el horizonte. Hace bien pensar para adelante. Hace bien saber que esto va a pasar, pero que antes que pase tenemos que hacer una serie de cosas que van a ser muy importantes. ¿Cuál es el horizonte, Doc? El horizonte más lejano es que esto va a pasar. Esto va a pasar, nos vamos a volver a abrazar, a dar besos, esto va a pasar. Viene un periodo relativamente largo en que vamos a vivir esta realidad. Se irá marcando con los acontecimientos el número de infectados, el número de contagiados, los pacientes que lamentablemente deban ser internados, algunos de ellos con posible fallecimiento. No hay que bajarle el precio a esto. Pero también hay que abordarlo con tranquilidad, con calma, con... ¿Cómo decir? Que el miedo no se convierta en pánico. ¿Cuál es el horizonte? Y el horizonte es que hay que atravesar la tormenta. Y saben qué, la vamos a poder atravesar. Pero ¿de qué depende en gran medida? En que respetemos la cuarentena. Ese es el gran cambio que ahora se está logrando, porque se está observando que hubiera sido mucho peor si no se hacía esto. ¿Cuántas veces dijimos, países que nos rodean, Brasil no está haciendo esto y el costo es más alto en vidas? ¿Cuántas veces dijimos que al virus le vamos a ganar, el virus está perdido, le vamos a ganar, va a aparecer medicación y va a aparecer vacuna y van a aparecer muchas personas, como hoy todos los días en el mundo entero, que se infectan y se curan y quedan con anticuerpos. O sea, le vamos a ganar seguro. El tema es el costo. Para que el costo en vida sea el más bajo posible, debemos respetar las normativas del Ministerio de Salud. Gracias, Doc. Cuídate mucho, ¿sí? Gracias por el trabajo que están haciendo en tu nombre a todos los médicos. Muchísimas gracias a enfermeras, personal de hospital. Lo voy a transmitir. Gracias, Doc. Un abrazo muy grande. Gracias, lo voy a transmitir. Hace unos días te contábamos un hecho que realmente nos impactó.